En ese momento, el hombre nos da otra narración diciendo que esa noche se le fue la luz y que fue al sátano para revisar la caja de los fusibles. Mientras él bajaba, le pareció escuchar algo que venía del cuarto de lavado, por lo que fue a revisar, y lo que vio definitivamente fue la prueba suficiente como para creer que hay algo en su casa. Mientras él está allí de pie, lo que sea que está en su casa, cierra la puerta de la lavadora. Él está completamente seguro de que tal vez un espíritu maligno logró entrar en su casa. Gracias por ver el video.